De acuerdo con el informe presentado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la organización Roa Flor Huila estaría obligando a los distribuidores de arroz a no trasladar los descuentos al consumidor final. Advertían represalias comerciales para distribuidores y comercializadores, tales como la terminación o suspensión de los suministros de arroz. La investigación se inició desde el año 2012 contra las dos empresas involucradas y contra cuatro altos funcionarios por incurrir presuntamente en prácticas anticompetitivas. Al prohibirle a sus clientes en distintos canales de distribución y comercialización vender el arroz blanco por debajo del precio de la plaza de mercado, con lo cual el consumidor final no podría obtener precios más favorables en otros lugares. Ya la Superintendencia de Industria y Comercio había sancionado a la organización Roa Flor Huila en el año 2005 por cartelización empresarial y en el año 2013 la molinera fue sancionada por no informar a la SIC la integración empresarial.